¿Qué tal amigas y amigos del canal de YouTube Margarito Music? Pues siempre hemos estado con los norteños, con los solistas, pero esta vez ya me alcanzó el presupuesto para entrevistar a una banda. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto, el placer de estar aquí con nuestros amigos de la banda ¡Corona del Rey! ¡Eso! La banda Corona del Rey, una banda originaria de... ¡Masadrán, Sinaloa! ¡Eso! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Eso! ¡Esta es la panza! ¡Ya! ¡El Popular Chinto! Todos los elementos de aquí de la banda Corona del Rey, una banda pues que tiene ¿cuántos años? ¡Diez años, amigo Margarito! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Por supuesto, diez años! ¿Originaria de qué pueblo para que la gente se sienta orgullosa de ustedes? Pues la mayoría somos de Siqueros. De Siqueros y otros muchachos de otros pueblos de aquí pertenecientes a Mazatlán. Tenemos elementos de México, uno de Guerrero. Y pues la mayoría de las bandas, amigos, son de aquí de los pueblitos pues. Sí. Hay cuenta que en la banda, las más famosas de aquí de Mazatlán, los integrantes, son de los pueblitos que pertenecen aquí a Mazatlán. O sea, que lo bueno viene del rancho. Pues... ¡Es como el caldo de gallina del rancho! Es como el caldo, ¿sabe mejor? El caldo de gallina del rancho entonces. Uno dice de Mazatlán porque pertenece a Mazatlán y lo ubican más. Pues sí, ¿verdad? Pero imagínense de que ya, no, pues voy a llegar a Mazatlán a buscar las colonias de los músicos. Y no, ¡vámonos a los ranchos! ¡Qué de la novia! ¡Qué barbaridad! Músicos muy talentosos, la banda Corona del Rey, diez años. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Quiénes son? Amigo Luis, platíquenos a nuestra gente que quiere saber más allá de cómo inicia el proyecto de la banda. Pues... Andábamos varios en otras bandas y traíamos ahí la inquietud de formar una bandita propia, pues, así de... Íbamos ahí, salió que fuimos allá a Santana, a Sonora. Fuimos a echar una chambita para allá, a Sonora. Sí. Que no llevábamos el nombre de la banda, era una banda armada, pues, de diferentes agrupaciones, los músicos. Íbamos una tambora que tenía una C y una Corona. Y no decían, ¿cómo se llama la banda? Esa es la que no sabíamos decir y salió un cabrón que dijo ahí, Corona del Rey, dijo así. Entonces nos quedó, decíamos que se llamaba Corona del Rey, pero no, en realidad no existía la banda. Al tiempo fue cuando decidimos salirnos de esa banda, de la que pertenecíamos. Sí. Y le pusimos ese nombre de la banda. De la Corona del Rey. Órale, así agarran el nombre de la... O sea, fue espontáneo, nada planeó el nombre de la banda. Sí, sí, así es. Como aquí en Mazatran se usa que se arman las mentadas matonas. Y allá en Culiacán las terribles. Ándale, así. Sí, entonces no son bandas que tengan un nombre, pues un registro. Sí. Y a veces le ponen nombre de vacilada, así de cura. Y pues así, así salió el nombre este, la verdad. Ah, qué barbaridad. Y traen show, me dicen nuestro... Oye, traemos una bailarina ahí, me grandota. Me grandota. Se mueve mucho ahí. Él es el de las ideas. Él es el que dice, bailarín va a hacer esto. Él es el que hace todo. Él es el que va a hacer ahí. Sí, sí, porque... Yo soy nomás el que actúo nomás. Y el que me asoleo y quedo sentado tirado ahí. Oigan, jóvenes, pues es mucho sacrificio estar en una banda. Los viajes son muy largos a veces, a veces, pues que tienen hambre y pues no hay... A veces pues lleva uno dinero, pero no hay donde comprar también. Así es. Se batalla, ¿verdad? Sí, oye Chito, platícanos ahí. Platícanos, platícanos a los Chitos. Sí, oye Chito, aunque tengan dinero, hay muchos que... ¿No quieren pagar? Sí, un atúncito, le llevan con una galleta ahí para todo el camino. Le meten pues ahí en colmillazo así. De repente las mujeres, entramos a un pueblo o algo, donde llega señal y empieza la inquietud. Tantas horas en señal, pues no se sabe qué está haciendo la mujer por acá. Ahí empieza la carrilla entre los compañeros. Pobrecito. Prende la licuadora o prende el estéreo. Ahí está en la casa. Oye. Y son carrillas sanas, pero... Carrillas sanas. Incomodan que le quede el saco, pues... No, incomodan los que están casados. Sí, pues se mete la carcomita esa, cabrón. Que va haciendo la tienda de tonto que... Ah, cabrón. No, pues... Todo en la banda ya lleva 10 años. ¿Cuántos éxitos, cuántas grabaciones ya lleva la banda? Pues ya hay varios temas que hemos grabado, dos, tres discos y... Por eso tenemos ese en vivo que dice el compañero aquí. Y la canción es esa, nadie me cree. Pebecita. Un compositor muy bueno, reconocido aquí. ¿Cómo se llama el compositor de...? El compositor es... Oliver Ochoa, ¿es da? No, no. ¿Quién es el compositor del tema? El compositor. El compositor. Nadie me cree. Es la canción que actualmente está promocionando la banda. Entonces, ¿ya hay un video oficial? ¿Qué pasa? Sí, ya tenemos el video oficial. A nuevo, ya lo estremamos en todas las plataformas digitales para que la sigan y la apoyen. El tema es Nadie me cree, un tema muy bonito de Semel de la Corona del Rey. Pues, amigas, amigas y amigos, apoyen a la banda Corona del Rey con el tema Nadie me cree. Anteriormente, ¿qué otras canciones han sonado con la banda? Con la banda Corona del Rey, por supuesto. Pues, más que nada nosotros, lo que nos ha mantenido mucho son las grabaciones en vivo. ¿En vivo? Sí, grabaciones así de las mismas tocadas o a veces armamos así, nos armamos para escoger unas 15, 20 canciones y eso. Y cover viejito, de todo, tradicionales, inéditos, como el culpa Ponchito ahí que nos pasó varios temas. ¿Ponchito? ¿Ponchito? Ah, tiene amistad con Ponchito. Sí, tiene un camarada. Bastante. Ya lo entrevistamos, ahí está la entrevista en el canal de YouTube. Sí, ya nos checamos. Ah, ya lo vieron, le mandamos un saludo ahí a Ponchito, que es un... Sí, es el tema de la costurera, por él lo metimos. Y es una persona muy sencilla, la verdad. Es bastante. Súper, pero súper sencilla. Ponchito, le mandamos un saludote. Y que nos siga mandando temas también, Edad. No, y créanme que sí, si este les va a mandar penciones. Si ustedes tienen ese acercamiento, aprovechen, porque yo creo que es uno de los compositores que va fuerte con ese tipo, una forma tan simple de componer. Ahorita que estaba escuchando la costurera con la banda, yo no la había escuchado con la banda, y se escucha muy molindo como la interpreta. Entonces, tiene el más reciente disco, que es un disco en vivo. Bien. El que sale de Rolando. También, tenemos dos curridos, anteriormente de Ponchito, que se llama De Moreno Pintado. Para que nos cheque ahí. De Moreno Pintado. De Pintado. Otro que se llama La Careada. La Careada. Y pues esta es La Costurera, que ya se me ha sonado por cosas así norteñas en Culiacán y eso. ¿Qué le dice la gente cuando van a otros estados? Porque ya ven que la banda de Sinaloa, pues se mueve por diferentes estados, diferentes ciudades. ¿Qué le dice la gente cuando van a Chiapas, cuando van al Estado de México? Pues, gracias, nos ha respondido muy bien la gente donde nos hemos parado con nuestra música. Que hay mucha gente que no la conoce, y pues como le decimos nosotros, para que nos siga nuestra música, para la gente que no la conoce. Y en el caso que le comento, nos ha respondido muy bien la gente. Nos dice que qué bueno que andamos por esos lados, que hay que sonar un poquito, hacer más ruido para aquellos lugares que siempre llevan las bandas más comunes. Y cuando entramos nosotros, gracias a Dios, sí, tenemos buena respuesta. ¿Hasta qué estados les ha tocado bien? Lo más lejos que le ha tocado viajar la banda. Fuimos a Guatemala, pues lo que es ahí otro país. Maestro, ¿en serio? Sí, sí. ¿Cuántas veces han ido a Guatemala? Nada más una. Sí, fuimos en noviembre, pero ahí hay planes de ir otra vez. Oye, pero, ¿y cómo sienten la cultura? ¿Cómo reciben a la gente de Guatemala? Porque muchas agrupaciones están apostándole a entrar a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Colombia, a llevar la música. ¿Cómo sintieron la respuesta cuando ustedes fueron a...? Bueno, pues, ahí la música de banda es muy sonada allá en Guatemala. Se cuenta que como si estuviéramos casi en México, en la gente que le gusta ahí la banda, hay jaripeos, hay todo, se usa mucho la música que se escucha aquí, también la escuchan allá. No, pues va una banda de aquí y se emocionan, pues, sí. ¿Cómo se dio ese contacto? Les hablaban por teléfono, hey, véanse para Guatemala, ¿qué dijeron? Pero, pues, ¿cómo vamos a ir a Guatemala si no tenemos...? Hay clientes que tenemos aquí en México que trabajan allá también, que trabajan, y conocidos, y eso, ¿no? Salió así de la... Recomendación, más que nada. Recomendaciones. No, pues, qué bonito llevar la música a Guatemala, pero el objetivo, hay un objetivo que tiene la banda, ir a Estados Unidos. ¿Quieren hamburguesas? Y los camaradas Carjeta Azaga, los que nos inviten. Sí, es que tenemos muchos conocidos, nosotros, que radica allá en Estados Unidos. Sí. Y, pues, ya estando de aquel lado, pues, ah, llegó la banda del Charco, de Mazatlán, vengase para acá, y nos juntábamos ahí en un patio, no había transformado todo esto. No, más que no tiene el papelito, y bolas, cacharolas. ¿Bolas? Cacharolas, pues. Cacharolas. Esa es la frase. Bolas, cacharolas. Hay muy buena armonía en esta banda. Les decimos a toda la gente que va a ver este video, pues, que es un poco difícil cuando una banda empieza a formarse, el hecho de que a veces se batalla para comprar los instrumentos, se batalla para ir a ensayar. Son muchas cosas por las que pasa. Nosotros le batallamos, pero nunca nos rajamos, ahí estamos. ¿Cuántos años lleva ya nuestro amigo aquí? No, pues, desde que empezó la banda, 10 años. 10 años, pero anteriormente ya andaba en otras ciudades. Sí, andábamos chiroteando por otras bandas ahí. De vagos. De vagos. Por la tía Juana. Ay, nomás, se ve que tiene un buen recorrido aquí nuestro amigo. Sí. Banda Corona del Rey. El número para que los contraten, ¿cuál es el número para las contrataciones? Porque la banda... Ahí va 6691-4836-63. Aquí es más atrás. Otra vez, repítalo porque hay mucha gente... 6691-4836-63. Otra vez porque yo no lo interrumpí. 6691-4836-63. ¿Las redes sociales? Nos puede encontrar en Facebook como Corona del Rey. También puede buscar en YouTube nuestras canciones. Y nos puede ir siguiendo desde Twitter, todo lo demás, todas las plataformas digitales. El Twitter. Por supuesto, en los viajes nunca les ha... Digo, pues a la hora ya. El hecho de que vayan y que de repente falle el camión, falle el autobús. ¿No les ha tocado? Sí, cada rato. Aquí tenemos el teacher de la banda. El compositor de los arredos, la costurera. Ah, él hizo lo largo. Él es Jair Peláez. Yo soy el director de la banda. Así es. Saludos. Él es del Estado de... Sí. Yo soy de Ciudad de México, no del Estado. Ah, de la Ciudad de México. Es que es diferente el Estado. Es diferente el Estado de México y Ciudad de México. Hay niveles. Exactamente. No, no es cierto. Él es el arreglista de la canciosa de Ponchito, la costurera. Nos dirigió y la ensayamos y así quedó. Y varias bandas la están tocando ya con esos arreglos. Ah, varias bandas. Arreglos de Jair. Por supuesto, ustedes a la semana siempre ensayan. ¿Qué pasa? Sí, más cuando hay presentación fuera, en otro estado. Y nos piden un tema, algo así. Y nos ponemos y ensayamos en fin de semana. Y ya para el fin de semana que vamos a salir. Vámonos. Que vea ahí un pulitito todo y bien. Que no haya fallas en el escenario. Que un instrumento de arreglo para allá y que otro de arreglo para acá. Que vea todo el chingazo, todo bien. Así se habla, así se habla con esto. ¿Cómo no? Hay que tener seguridad. Y bolas cacharolas. Está buena la frase. ¿Es suya o es clásica? Es de la banda esa. Vamos a hacer apenas. Apenas. En el rancho ahí se usa esa palabra. Pero sí puede ser una frase que identifique a la banda. Es mala porque no la van a ganar. Banda con una de rey. Y bolas cacharolas. Cómo bonita la frase. Cómo no. Está muy bonita. Sí. Cómo no. Bueno, entonces los planes de la banda pues. Es primeramente Dios solicitar la visa. Ya este trámite. Ya este trámite. Este trámite nada. Estamos esperando ahí con la petición y eso. Y pues muy pronto ahí vamos a estar por allá. Hay una persona que le tienen que mandar un saludo o no lo quieren saludar. Sí, hombre, cómo no. Nuestro buen amigo Juan Sandoval. Saludos. Con mucho, mucho aprecio de parte de tus amigos de la banda Corona del Rey. A la gente. Nos ve allá a través de YouTube. La gente del otro lado también. La gente de Cienfuegos. La gente de San Francisco. Y todos los pueblos y lugares circunstanos de aquí en Maldonado Cienfuegos. Bueno, pues esta es la banda Corona del Rey. A toda la gente que nos mira en nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Así que, ¿qué les gustó o qué no les gustó? Háganos llegar los comentarios. Queremos que apoyen a esta banda. La banda Corona del Rey. Tiene mucho talento. Es nuestra primera entrevista con una banda. Y, por supuesto, que le vamos a echar ganas ahí para que la música trascienda. Así que, échale muchas ganas a toda la gente que nos está viendo del otro lado. Pues, esta es una charla, una entrevista entre cotorreo y cositas así. Algo informal, porque así nos funcionan las cosas. Porque la gente sepa que somos de rancho, que somos de Siqueros. Bolas Cacharolas. Bolas Cacharolas. Bueno, pues estuvimos en esta bonita charla con nuestros amigos de Corona del Rey. Ánimos, saludos. ¡Bravo! Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, parito. ¡Buro de puta, Sinaloa! Saludos, vámonos, saludos ahí. Saludos para Siqueros. ¡Arriba, Siqueros! ¡Para la gente de Corona del Rey! ¡Saludos, parroquay! ¡Para la gente de Los Ángeles! ¡Para Compa Martín, la fruta! ¡Saludos! ¡Para la gente de Mazatlán! ¡Para la gente que nos visita, saludos a mi familia! ¡Ánimo! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos a San Francisco, a la gente de La Bahía! ¡Saludos! ¡Saluditos para toda la gente que nos mira, viejones! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para toda la gente que sigue a la banda!